En la costa atlántica, donde el kilovatio hora se está pagando a 950 pesos, este entraría a cobrarse a 360 en el estrato 1 y 450 pesos en el estrato 2, según los acuerdos del gobierno con las empresas generadoras. Marta Olaya. María Fernanda, la Asociación de Empresas Generadoras prometen que las facturas de la segunda quincena de noviembre comenzarán a apreciarse las reducciones en los recibos de los usuarios. A mediados de noviembre, los consumidores empezarán a sentir de manera gradual una rebaja en las tarifas de las facturas de energía entre el 4 y el 8 por ciento, según lo anunció el gobierno recientemente. En el caso de la costa caribe, la región donde más ha incrementado el precio de la luz, la rebaja será de 5.6 por ciento. El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, Andec, Alejandro Castañeda, explicó de qué dependerá esta rebaja. De pronto no a todo el mundo se le va a ver al mismo tiempo, en qué sentido, porque digamos que eso depende como de los ciclos de facturación. Los primeros beneficiados podrían comenzar a verse más o menos en el segundo, en la segunda quincena de noviembre, los que llegan a la factura, digamos, en la segunda quincena de noviembre. Así las cosas, para el estrato 4, que no tiene subsidios en el centro del país, donde el promedio del kilovatio hora está aproximadamente en 700 pesos, tendría una reducción entre 28 y 56 pesos. Y en la costa caribe, donde el kilovatio hora está en 950 pesos, la reducción sería en promedio de 50 pesos. Y en el caso de los hogares de estratos 1 y 2 en la costa caribe, el kilovatio hora está aproximadamente en 807 pesos. Con la rebaja de 5.6 por ciento, pasaría a 763 pesos. En el centro del país, los estratos 1 y 2 pagan aproximadamente un kilovatio hora de 504 pesos. Y con la rebaja máxima del 8 por ciento, pasaría a 463 pesos. ¿Pero cuánto le costaría al sector esta disminución de tarifas? Muchos habrán dicho que es muy poco el esfuerzo y yo se los quiero plantear de esta forma. Son casi dos billones de pesos que está poniendo todo el sector, toda la cadena, para aliviar las facturas de energía. La empresa de energía Enel aseguró que en los próximos días publicarán las tarifas, aplicando estos alivios que irán viendo los clientes de manera escalonada. Los gremios coinciden que la problemática con las tarifas de energía en la costa caribe son distintas a las del resto del país, ya que el robo de energía en esta región supera el 20 por ciento.